Hemos estado a la par del personal y en distintos operativos, en distintos puntos del departamento, pero bueno, bien dentro de todo. Bueno, ¿cuál fue de estos operativos el más importante? ¿Podemos hablar de lo que pasó en Villa del Dique? Podemos hablar de Villa del Dique, lo que pasa es que uno no puede decir o poner el mote de importante a uno, porque en todo el damnificado siempre considera más importante el suyo, así que vamos a hacer algunas apreciaciones. En Villa del Dique hubo un allanamiento a raíz de un robo que tuvimos en el supermercado el fin de semana de mercadería y algunos elementos de pesaje. Teníamos el índice de una persona, bueno, se procedió al allanamiento y en la casa de esta persona encontramos muchos elementos que han sido de distintos robo, o por lo menos a cien que viste podemos seleccionar nueve hechos que ha cometido esta persona, enumerar todas las cosas y hay una lista grande. Pero desde carne a televisores vemos en el parte policial. Polchones, polchones, desmalizadoras, motosierras, microondas, hornos eléctricos, sopa de cama, distinto, electrodomésticos, elementos de camping. ¿Tenía una habitación en cena? Sí, 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 es una habitación, pero tenía todo, todo montonado, todas las cosas que iba sacando. Así que, bueno, ahora estamos empezando a revisar todos los sumarios. Casi con certeza se van a hacer más de nueve de los hechos en los cuales están relacionados todos estos elementos. ¿Esta persona está detenida? Está detenida ya a disposición de la justicia, sí. ¿Es una persona oriunda de Villa del Dique? No, esta persona es de Córdoba. Se fabricó en Villa del Dique hace cuatro meses y desde esos cuatro meses que empezaron a tener todos estos hechos en Villa del Dique. ¿Comercios y viviendas mexicanales? Viviendas, casas de descanso, cabañas, de todos iba sacando un poco. Comisario, ¿hubo otro allanamiento vinculado a este mismo procedimiento ayer? Son dos allanamientos, en otros sacamos un auto también, más un teléfono celular y alguna otra cosita. Pero el máximo cantidad de cosas ha sido en la casa de él. ¿Este vehículo secuestrado es en el que se movilizaba o sería producto de un robo también? No, no, este venía de uso particular él, es un Chevrolet Corsa. ¿Esta persona actuaría con cómplices? ¿Hay alguna otra persona sospechada o detenida? Estaba solo, estaba solo. Por lo menos todas las filmaciones se lo mostraba solo, así que vamos a ver si se lo puede seguir seleccionando en algo más. Las universidades son grandes, tiene que hacer. ¿Dónde permanece detenida? En la caída de Ampache.